Bueno gente, este es un vídeo básicamente para deciros que tenéis un sorteo activo por el canal de 3 pasas de temporada 4 de Fortnite, ¿vale? Por si queréis participar os dejo el link en la descripción, tenéis que hacer todo lo posible para conseguir más puntos. Y aparte abajo en la descripción os dejaré también el link, ¿vale? Que estoy en directo ahora mismo jugando a Fortnite a por victoria, así que os espero por allá. Así que nada, por la descripción tenéis el link del sorteo y el link del directo, ¿vale? Así que nos vemos ahora, chao, chao.